De ese 50 más 1, el resultado por el sí o por el no. La gente, los pocos que votaron, votaron por el sí, pero no alcanzó el 50%, entonces queda inválido el referendo. ¿Cómo está la vida institucional del soberbio en estos momentos? Mirá, nosotros creo que fuimos de un extremo a otro. Si bien tuvimos que destituir dos intendentes, donde uno terminó dos años preso, pero lo hicimos dentro de un carácter institucional. No hizo falta que la provincia intervenga, como pasó en su momento en San Vicente, después como creo que Arroyo del Medio últimamente. Nosotros del Consejo Iliberante tuvimos los anteriores concejales que destituyeron el primer intendente, también como me tocó a mí la segunda vez, tuvimos la madurez política de hacer nuestro trabajo. Creo que nosotros somos electos y la gente nos paga para hacer nuestro trabajo. Y lo hicimos, creo que bien, porque como recién decía, no hizo falta intervención de ninguna fuerza provincial, de ninguna institución ajena al municipio. Y dentro de la democracia hay herramientas que te dejan solucionar los problemas que surgen dentro de la democracia. Por un cortocircuito, una familia del barrio Miguel Lanús sufrió la pérdida de su vivienda. Ahora ya recibieron asistencia. Según sus propias palabras, el cortocircuito provocado por un rayo fue el causante de que su casa fuera consumida en minutos por el fuego. Fue desesperante. Supuestamente me dijeron los bomberos que fue por un cortocircuito. Cuando a la hora de almorzar era que cayó un rayo, cortó la luz y cinco minutos y prendió fuego todo. Horas de desesperación. Pero no por las cosas que se quemaron, sino porque yo no quería que entre nadie, porque tenía miedo que explote la heladera, que explote la tele, que explote por ello. El siniestro se registró en una modesta propiedad ubicada en calle Aparicio Almeida y Cabo Cuenca del barrio Miguel Lanús. Lo que necesito ahora son materiales para volver a tener la pieza, porque cama, calchón, todo, todo, me ayudaron mis vecinos, todo. Son cuatro, cuatro eran, eran cabetes de la escuela de policía. Ellos salían de, se iban de franco, y vieron el humo y vinieron, y se metieron de una. Y ellos apagaron el fuego. Sí. Entraban, tiraban agua, salieron todos empapados. Mi otra una quedaba conmigo atajándome y conteniéndome y los otros apagaban el fuego. ¡Gracias! 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 Kelser Maderas. Herraje para muebles y obras. www.kelsermaderas.com Envíos al interior. Visítenos en Avenida Cocomarola y Cabildo a una cuadra de Ruta 12. Nuevos rituales de mujeres alrededor del mundo. El secreto para un pelo sin signos visibles de daño. El secreto para un pelo más fuerte. El secreto para un pelo irresistiblemente más lacio y nutrido. Tu ritual para el pelo con el cuidado de DAV. Compartí tu secreto. Seguimos en edición Mediodía y vamos a hablar de fútbol en este caso, porque hoy va a estar jugando River y también hablando de River Boca, el fin de semana, el domingo, se juega el Super Clásico. ¿Cuál es la noticia? Bueno, Néstor Pitana, el árbitro misionero. Vamos a invitarlo a Matías Aranda, que se sume, para hablar justamente de lo que es este partido importante, trascendental, que se va a estar jugando el próximo domingo, donde van a estar frente a frente justamente los rivales, los máximos rivales exponentes que tiene justamente el fútbol argentino. Y obviamente Matías nos trae esta novedad, ¿no?, de que Pitana va a ser el árbitro. Sí, hace un ratito nada más la Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Néstor Nito Pitana como el árbitro del partido el próximo domingo. El partido va entre estos dos equipos, el partido más importante del semestre hasta el momento, para River, porque todo va a depender de lo que pase esta noche. Depende de lo que pase esta noche, seguramente va a ser la importancia para River del partido del domingo. Contra Boca siempre es importante, pero estar en una final de Copa Libertadores, calculo que si vos les das una Copa Libertadores o un Super Clásico, tomá el Super y dame la Copa. ¿Él estuvo arbitrando en otro Super Clásico? Ya estuvo arbitrando varias veces, recordado al lincha Boca seguramente no lo va a cagar bien por el famoso pitanazo. Así que no fue córner, bueno, hay que ver qué pasa el domingo. No fue córner eso, no fue córner. Pero bueno, hoy juega River Lanús en la Fortaleza. Hoy juega River Lanús 21-15, partido que River está ganando 1-0 en la serie, si River mantiene la diferencia o empata, va a ser el finalista de la Copa Libertadores. Si Lanús gana 1-0 va a haber penales. Y bueno, si ya Lanús gana por diferencia de un gol, metiendo a River cualquier cantidad de goles, va a ser el finalista y bueno, si Lanús gana por dos goles, es el finalista de conjunto. Igual está todo abierto, porque un gol no hace mucho la diferencia. Está muy abierto, porque Lanús mostró poco en la ida, hay que ver qué pasa de noche. Bueno, ¿y el domingo qué hora? Domingo 18. 18 horas, perfecto. Bueno, nos despedimos ahora sí con esa noticia. Nos despedimos, que pasen una linda tarde. Chao, chao. Chao, chao.